Mérida Una conductora recibió un susto, al recibir un golpe en su auto, cuando transitaba sobre una rotonda. El suceso ocurrió en la avenida República de Corea, y calle 16A de la colonia Maya. La conductora del automóvil Swift, Placas ZCX357A, transitaba sobre la calle 16A de Poniente a Oriente y al tomar la rotonda, fue impactada en el costado derecho de su auto. No logró ganar el paso sobre la avenida transitaba el minibus, Placas 01VA85, que transportaba personal. Al llegar a la rotonda intentó ganarle el paso al Swift, pero no lo logró y lo chocó. Por el lugar pasaba una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyos agentes enseguida se acercaron a la conductora para ver que se encontrara bien. Después se hicieron cargo del tráfico, ya que esa vía es muy transitada. Los conductores llamaron a sus respectivas aseguradoras para solucionar el percance. Por fortuna no se registraron lesionados, solo la conductora del Swift que se llevó un susto, Ernesto Pinzón.